pueden verla. Asimismo, la inflación en Bolivia no es una preocupación, lo vamos a ver cuando comparamos con otros países, vean ustedes acá, el 2022 tenemos ahí a Venezuela, a la Argentina, como los países que tienen y están enfrentando más altas tasas de inflación, y Bolivia es el país que menos inflación tiene. Somos en este momento la región con menos inflación y sabemos que la inflación es una preocupación especialmente para los más pobres. Es un proceso inflacionario, los que más sufren son la gente más pobre, porque no tiene cómo defenderse de la inflación. Los ricos sí tienen instrumentos para poder defenderse de la inflación y por eso es que a nosotros nos preocupa y hemos mantenido siempre una estabilidad de precios en nuestro país, aún con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial.